Yuvali, estamos echando un burrito, mira, de huevo, con frijolito, arroz, cilantro, cebolla, queso fresco, le vamos a aventar una salsita picosa, mira, 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 ay papá, vamos a desayunar, vamos a hacer ahorita un doblecito, lo vamos a doblar así, mira, ay nomás, un burrito chiquito, mira, nomás, para que, a ver si me lleno, porque es muy poquito, ya vamos a ver, mmm, 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 muy good, mira, mmm, mmm, chiquito está el burrito, esto no es madera muy bueno a mi se amante se les antoja verdad? mmm bueno mi gente pues ahí estamos de masterchef mira echándose un burrito mira nomas última mordida antes de despedirnos de ustedes Valis voy a quedar como perrita de indio bien lleno